Escúchame, que durará mucho China, lo que pasa es que eso de computadora yo nunca lo he entendido. Más bruta y me mata. Yo no entienda cómo no me dejaron a mí como encargada de esto. Calembo, váyase a lavar el baño, que usted no tiene que escuchar la reunión de nosotros los jefes. HDP, Mila, ya nosotros tenemos una semana aquí y tú no me has enviado ni el primer reporte de la venta. Ah, sí, lo que pasa es que mi contable estaba muy ocupado, pero ya él trae el reporte, espere. ¿Contable? ¿Pero qué contable? Ah, es que como tú estabas de vacaciones, China, yo no te avisé, pero contraté a un contable para organizar mejor mi negocio. Digo, tu negocio al cual tú me dejaste encargado y que nunca en la vida pensaría quedarme con él o robarte dinero jamás. Pero es que nosotros no necesitamos... Ah, espera, que ya llegó. ¿Cómo está, licenciado? Mire, aquí está la China, dele el reporte. Pero él es tu mismo, HDP. Perdón, licenciado HDP, déjenme darle el reporte. Ustedes tienen una semana para ya y las ganancias de los primeros tres días las tomé por mis honorarios. O sea, mi paga, porque yo no le trabajo gratis a nadie. Lo que yo no entiendo es por qué yo tengo que... que tener teta. Si tú me preguntas a mí, se te ven bonitas, ven. Dejen su discutidera, Uprachá, y vamos a repasar la primera parte del plan Tierra Ustedele. ¡Está bien! Oye, llamaquito, lo que te voy a decir. Yo vengo a matar, yo vengo a destruir. Hace una hora, Uprachá, que dejamos de improvisar. Es que repase la primera fase del plan Tierra. Ah, ah, sí, 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 ya va. Bueno, lo primero que vamos a hacer es llegar a la parada de guagua. E irnos cada uno en una guagua diferente, para que no sepan que llegamos juntos a Punta Cana, ¿ves? Uprachá, sí, y que sigue roca. Yo tengo que comprar todo lo que necesitamos, para hacer el túnel. Claro, el pendejo tiene que gastar su cuarto, ¿verdad? Tú sí te quejas, Uprachá. Ñango, sigue tú. Debemos llegar al punto de encuentro sin que nos vean llegar. Solos y sin haberle dicho nada a nadie. Tierra, yo compré pica-pollo para el grupo entero, porque yo no me iba a dañar las uñas cocinando, no. Sí, Chama, tú esos pica-pollos son míos. Si tú te portas bien, yo te compro tu Mercedes. Mira, Moreno, ¿dónde está el dueño de esto aquí? ¿Quién busca anda? El esposo de la Chama, que él se está comiendo. Eh, él notando aquí. Uprachá, ya estamos aquí. Ustedes no llamaron la atención, ¿verdad? En el pueblo, Uprachá. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Uprachá, yo nada más quisiera que ustedes pongan en juego esta vuelta para que ustedes vean. ¿Quién es Carmelo? Aquí está su chofán. ¿Qué o qué, la gente? HDP, aquí está la gente de lo polla y lo plátana. Dicen que no van a fiar más, porque tú no has pagado en los dos semanas que tiene aquí de jefa. Espérate, que ustedes los pobres no saben resolver nada. Hermano, pero son como un milloncito de pesos que yo le debo a los dos. Si ustedes no me dejan mercancía, ¿cómo les pago? Nosotros no te vamos a dejar nada y queremos nuestro cuarto mañana antes de las tres de la tarde. Si no están en su cuarto, cuando nosotros vengamos, ya tú sabes, valga el negocio, ¿eh? Ay, mi madro. ¿Y ahora, HDP, qué vamos a hacer? No le demente que los negocios son así. Uno gata, gata y gata y de momento no hay ni para comprar plátano. Y le dice el camarero, pero este filete tiene mucho nervio, ¿qué es lo que? Y el camarero le responde, debe ser porque es la primera vez que se lo comen. Ustedes sí también, yo trabajando y ustedes siendo el cuento aquí. ¿Ustedes creen que yo soy un pendejo? Sí, Uprachá. Tú lo que tienes que decir sí terminaste, porque a Ñango y a mí nos toca subir. Sí, sí, eso está ready ya. Ahora sí, Uprachá, ¿verdad o suerte? Ven, que nos toca hacer nuestra última jugada roca. Ven. Sí, sí, está bien, pero no me han devuelto a los cuartos de la cena que pagué en el colado del frente. Bueno, Calembo, como no hay mercancía, ¿no? Tómate otro día libre. Yo sabía que esa idea de Coco de dejarte a cargo del negocio es la mala idea. Ah, ¿ahora me echa la culpa a mí? Ahorita me echen cara que gasté 300 mil pesos en ropa o que sacaba incentivo a los empleados. Pero a mí tú nunca me diste ni un pesa. ¿Y a qué empleado entonces tú le vas a incentivo a Chelepe? Al contadora, al community manager y al publicita, que era el mima. Yo no tengo la culpa de ser multifacético. Tú que blá mi negocio, pero no te preocupes que por ser multifacético tú vas a levantar mi negocio de nuevo. Ok, Uprachá, ya solo falta que Ñango y Tierra traigan la funda con los cuartos y arranca, Uprachá. ¡Somos ricos! ¡Sí, carajo, carajo, millonario! Estos cuartos como que huelen muy feo. ¡Fo! Bueno, yo nunca he visto los millones juntos. De momento, ¿qué quieren? Fue la basura que ustedes sacaron un prachá, pero yo lo mato a todo. Yo lo mato. No te preocupes, Coco, que el nuevo show nocturno está dejando en un día más de lo que vendíamos en un mes. Sigue bailando, HDP, pero no te canses mucho que la vieja que giele más pagó salida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!